El 20 de julio pasado, este puente, el puente San Pedro, ubicado en el kilómetro 31 de la Panamericana Sur, en el distrito de Lurín, colapsó debido a que un camión montacarga chocó contra la estructura. Recordemos que todo esto se vino abajo y este lugar tuvo que ser clausurado. Han pasado cinco meses desde que sucedió eso y esta mañana la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, a través de un acto simbólico en el que cortó la cinta amarilla, inauguró el puente San Pedro, que fue reconstruido por la concesionaria Rutas de Lima. Estamos justamente en una obra que el 20 de julio fue destruida por la irresponsabilidad de un montacargas y sabiendo, sintiendo la urgencia con que los limeños viven estas situaciones, en tiempo récord se ha hecho el expediente, se ha hecho una obra extraordinaria por la concesión que en este caso tenemos con Rutas de Lima y que hoy estamos entregándole a la ciudad el puente San Pedro, un puente que es no solamente vehicular, sino también peatonal. Eso es lo que nos importa, poder darle gobernabilidad a Lima para continuar con las obras de la ciudad. El nuevo puente cuenta con la altura reglamentaria de 5.50 metros, una longitud de 50 metros, un ancho de verma de 1.50 metros y un ancho de vereda de 1.20 metros. De esta manera entonces, luego de cinco meses, ya el día de hoy ha sido inaugurado el nuevo puente San Pedro, que afortunadamente ha sido inaugurado ya para la temporada de verano. De esta manera los limeños van a poder disfrutar de las playas del sur con seguridad y comodidad.